roncha nacional señoras y señores el abogado del medio la posta les dice bye bye my friends lo siento no puedo sostener una mentira los quiero mucho han dicho mentiras de ustedes también pero no puedo han querido decir cosas cuyo precio ha sido mi integridad mi credibilidad y el abogado felipe rodríguez en un comunicado muy claro y explícito dice lo siento no puedo quedarme callado algunas cosas mencionadas por anderson boscan son una completa mentira y tengo que decir oiga bastante claro pero imagínense ustedes tener ese es el costo que tienes que saber que vas a pagar cuando tal vez quieres manipular la información aparentemente por quedar bien y en ese trayecto vas destruyendo y vas llevándote por encima cualquiera y en este caso el propio abogado le dice hermanos me duele mucho lo que les está pasando pero hay varias mentiras en sus en sus publicaciones gracias mi querido mar así vamos de poco a poco de pucho en pucho póngale nomás que dijo el abogado rodríguez bueno aquí está felipe rodríguez moreno no puedo callar aquí la verdad por favor esto es sacado de su twitter de su x ahí para que la gente lo vea yo lo yo ahorita voy a leer no roberto aguilar también lo repostió se acabó este qué pasó a ver ahí a ver no ahí ahí acá está desactualizado ya ahí está para que lo vean no listo entonces lo voy a leer regrese por favor ok no puedo callar aquí la verdad chútiga que doloroso no pese a mi cariño hacia la posta me resulta imposible permitir que se consume una injusticia mi deber como hombre de bien es decir públicamente la verdad y nada la verdad nada más que ya desde ahí te va diciendo estos panas son mentirosos esta semana vimos que anderson y moni se fueron para canadá a salvar sus vidas y la de sus inocentes familia ante ello anderson y luis exhibieron al país un informe en el cual se lee claramente un plan trazado para asesinar a boscan el cual en palabras de ellos fue ocultado por fiscalía sobre el cual se habría ordenado no realizar investigación alguna y que habría llegado a sus manos porque un fiscal a espaldas de la fiscalía general no pudo contenerse más y les entregó esas copias en breves rasgos felipe dice todo lo que dice el vídeo que es cierto básicamente es cierto punto por punto dice el abogado primero veamos que es verdad si el informe existe existió un plan para matar a anderson y su vida en ecuador era insostenible si el informe para matarlo se halló en el teléfono de cherres muerte de cherres que ahí quedó y muerte de cherres que todavía no se sabe a quién le van a relacionar no y muchas cosas más graves pero yo dice felix dice felipe como abogado patrocinador del caso sin revelar datos sometidos a reserva les puedo garantizar que número uno la fiscalía nunca ocultó la información es más un año atrás nos lo dijeron para que anderson ya tome precauciones esto es tremendo tremendo o sea créanle o créanle amigos que como sociedad nos ponen en una encrucijada terrible porque todo esto se politiza y en términos políticos que coraje que de pronto la señora fiscal no esté involucrada y en términos políticos que coraje que la señora fiscal esté haciendo bien las cosas en términos políticos para quien quiere lo peor para ciertos personajes asumen posturas y la gente asume posturas y la gente quiere que en su postura se le dé la razón y hasta hace unos hasta hace unos días horas la razón a medias era que la señora fiscal la había ocultado porque esa era la denuncia de de buscán la fiscalía ocultó todo y son unos desgraciados pero resulta que según el abogado pero yo esto tengo que tocarlo así ¿saben por qué? porque todo es según pues yo no sé cómo se va a defender Anderson tendrá que no sé porque resulta que el abogado ha sido súper pana de los manes yo no sé si de aquí a mañana va a salir Anderson a decir hemos tenido un abogado mentiroso un abogado que parece ser ha sido consumido por la avaricia de alguna cosa un abogado que se decía ser nuestro amigo ¿a quién defiende flaco? porque yo si soy periodista yo si hago los deberes aquí está flaco yo si me pongo a hacer bolitas palitos a veces me pongo a dibujar pajaritos perritos porque yo si soy periodista ¿qué te pasó flaco? ¿te compraron acaso? ¿eres parte de toda esta maraña? yo pensé que eras mi amigo tratando de tratando de será será que le tocará le tocará salir diciendo eso pues no lo sabemos no lo sabemos imagínense ustedes yo si hago yo si hago investigaciones aquí está por ejemplo ay no perdón esta es la factura que le cobramos al gobierno ay no perdón esta es la factura que nos debe plata que nos debe plata todavía yo si hago investigación flaco porque yo si soy un periodista no se no se tocará tocará ver que que dice gracias Omar ya este más ya mándame 20 centavos mejor ya no me manden 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 para el abogado Felipe pónganme por favor pónganme dos siempre a ver primero dejemos en claro antes de la sátira que según la información del abogado Rodríguez hace un año ya Anderson sabía supuestamente que querían atentar contra su vida o sea ahí desde ya en ese punto ya en ese punto se aparentemente se le cae todo y se desmorona la cosa porque Anderson decía que habían ocultado y ahora dice el abogado el abogado de ellos es que este es grave porque es el propio abogado de la posta les dice hermano eso no es cierto Diana no lo ocultó hace un año sabíamos que la vida de Anderson corría peligro terrible que sigue dos siempre nos dieron permiso y acceso al informe y atendieron todas las diligencias y a todos mis pedidos eso desmorona todo lo que dijo Anderson anteriormente tres el doctor Fernando Guerrero de la Unidoc jamás ni por un segundo dejó de investigar el caso hasta hoy cuatro hasta donde a mí me consta Diana Salazar no ha metido sus narices en este caso ni ha ordenado paralizar la investigación cinco las copias del informe las solicité yo con una condición inquebrantable que jamás se haga público y para que su uso sea exclusivo desea su uso exclusivo sea para que se les conceda un asilo justo y merecido no es verdad que el fiscal nos lo haya entregado en secreto lo hizo porque conforme al COF era su obligación uy papá lindo chutica hermano si saben lo que significa esto ojo son palabras del abogado sabe que producción pónganme pónganme eso que se vea que se vea ahí está saben que significa esto que básicamente lo que está diciendo Felipe es que Anderson traiciona a su propio abogado no sé si estoy interpretando mal pero según las palabras de Felipe Anderson termina extorsionando no perdón extorsionando no disculpen este traicionando a su abogado porque lo que decía era poco más y que gracias a la astucia y a su ingenio investigativo habían logrado obtener el informe y resulta que el informe no fue producto de ninguna jugada mágica sino que el propio abogado la pidió y se lo dieron porque era era obligación y todo esto habría sido mis queridos amigos a espaldas del abogado Felipe Rodríguez es decir estamos viendo a un boscan traicionando a su propio abogado porque el abogado saca el informe precisamente porque aquí hay una verdad la verdad es que Anderson corre peligro esa es una verdad irrefutable pero pero luego de esto le dan el informe precisamente para que ellos puedan acceder al asilo o sea todo esto es como cuando en Estados Unidos yo te digo porque obviamente no fueron a Estados Unidos porque supuestamente Diana tiene una relación en Estados Unidos se fueron a Canadá pero acá por ejemplo cuando tú vas y te sales y vas por la frontera y llegas con pruebas de que está siendo extorsionado te dan asilo entonces es lo mismo pero con otros niveles entonces ellos tienen que demostrarle al gobierno canadiense que ellos de verdad son periodistas de verdad están saliendo y de verdad o tal vez toda esta novela tal vez les sirve para que ellos tengan el asilo que ojo está muy bien porque una verdad irrefutable es que Anderson tiene sus días contados aquí en Ecuador o los tenía pero que fuerte la revelación del abogado gracias Omar luego dice Felipe para mi sorpresa vi que el informe se hacía público con la narrativa que expongo hoy escribo esto porque si me callo la única víctima será Fernando Guerrero un fiscal al que conozco desde que yo era pasante con 18 años él es ejemplo de un funcionario público honesto inquebrantable de sabiduría envidiable el doctor Guerrero representa el ideal de lo que todo funcionario público debería ser y mi lealtad será siempre absoluta hacia hombres como él chútica lo que pasa es que claro revelaron que el fiscal hizo esto y seguramente para hacerle daño o obviamente Diana Salazar va a decir a ver llámame a ese man como la cosa hijo de la cantiflora sácamelo me alegro de corazón que Anderson y Moni y sus hijas por fin tengan paz pero no me pidan nunca que me calle ante una injusticia no puedo permitir que sacrifiquen a un fiscal inocente además que lo involucran además que podría incluso correr su vida o sea tal vez en la lógica de Boscan tal vez decir bueno pues me jodo yo me se joden todos no sé estoy especulando y Felipe la estocada final la pone entiendo la motivación para haber incumplido su palabra conmigo tener credibilidad o sea claro mostrar el informe para que no les digan mentirosos que era lógico pero esa decisión tuvo un precio sacrificar mi credibilidad mi honor de un abogado que durante siete años se enfrentó a enemigos que no eran suyos para defender su libertad de expresión muchas cosas feas se han dicho de Anderson y de Luis les doy mi palabra que también son mentira pero también les doy mi palabra que los desmentiré cuando lo que ellos digan no sea la verdad es decir sean mentirosos muchos me han criticado por defender a Boscan y a Luis sean libres de criticarme pero yo no les rindo cuentas a ustedes sino a mi conciencia camino con paz de haber ganado porque la razón y la ley siempre nos asistió pero por todo lo expuesto informo públicamente que hasta el día de hoy llega mi servicio como abogado de la posta y a su maravilloso equipo formalmente he renunciado a seguir representándolos deseándoles siempre una vida plena y llena de felicidad en esta vida cada quien tiene su brújula personal pero cuando el norte de cada uno cambia de dirección es mejor deshacerse es mejor desearles lo mejor y seguir cada uno por su camino bueno mis queridos amigos palabras lapidarias que creo que con mucha justicia hemos compartido porque claramente se rompió un acuerdo aun cuando lo reconoce aun cuando reconoce que haber traicionado a su propio abogado fue para que les crean a ellos porque si no mostraban el informe pasaban como mentirosos además que mediáticamente les sirve también para presentar todo eso a la embajada perdón al gobierno de Canadá pero como dijo el señor abogado cuando algo es mentira se tiene que decir el informe no fue sustraído por mágicas manos fue dado el informe lo pidió el abogado y el fiscal al que supuestamente quieren embarrar no lo hizo a las espaldas la fiscal no ha ocultado nada esto se sabía según el abogado desde hace un año y todo eso termina siendo una gran mentira no es así que Anderson corra peligro eso si es verdad por eso se fueron se acabó free drinks for now